Después de los trabajos y a la conclusión que se llegó con la Secretaría de Salud, los técnicos y los médicos de Maipú, y bueno, por indicación de la gente del Ministerio de Infectología, se ha comenzado a vacunar a la población, después de haber detectado el motivo por el cual había niños enfermos, luego se comienza con la vacunación. Las personas que se vacunan son los niños de 6 meses a 2 años. 2 años es 2 años, 11 meses y 29 días, porque hasta el día antes de los 3 años se vacuna, porque ahí hay una confusión siempre. Se vacunan las embarazadas, las puérperas, o sea que las puérperas serían antes de que el bebé tenga 6 meses, se vacuna la puérpera si es que no está vacunada. Y si ha sido vacunada, cuando salió de alta del hospital, se espera hasta que el bebé tenga 6 meses y se vacuna el bebé, de los 6 meses en adelante. Los mayores de 65 años tienen obligación de vacunarse sí o sí, mayores de 65 años, y los que tienen factores de riesgo, que serían los diabéticos, problemas cardiológicos, los que están trasplantados, esos son que tienen indicación sí o sí de vacunarse. Después, el que quiera acercarse y vacunarse, hay vacunas disponibles para poder hacerlo. En realidad tendría que vacunarse toda la población, pero nosotros estamos dando los que sí tienen la obligación de vacunarse, que son las medidas que ha dado el Ministerio de Vacunación. Así que el que quiera acercarse, vamos a estar en el tráiler, ya comenzamos a vacunar ahora, vamos a estar hasta las 19 horas, así que el que se quiera acercar al tráiler, que venga y se vacune. Los niños tienen que venir con libreta sanitaria para poder ver si han sido vacunados con la misma cepa 2015 de este año. O sea que tienen que traer libreta sanitaria sí o sí los niños para ver a quién vacunamos. Los que están vacunados no deben vacunarse. De mayores de 65 tienen obligación, va a haber muchos que están vacunados y muchos que no, porque ha venido mucha gente mayor de 65 y que no se ha vacunado. Que hagan hincapié, bueno, los medios de ustedes, que sí o sí los que tienen factores de riesgo, que vengan, que son los cardiológicos, obesos, asmáticos, trasplantados. Bueno, la gente ya sabe porque es la misma gente que concurre a los centros de atención primaria y bueno, están informados. Y ante la duda si están vacunados o no, que vengan, que hay una administrativa que está con las normas de vacunación y una trabajadora social que va a haber ahora a la tarde y las dudas que tengan, vengan y pregunten. No solamente a vacunarse, sino si tienen dudas, que vengan y se va a consultar y se le va a consultar a los pediatras y a la Secretaría de Salud.